Aquí Bukele Regime con las noticias del día. En TikTok circuló un video en el que sedunció a un pandillero que llegaba a varias viviendas de la colonia San Juan, San Salvador a cobrar la extorsión. El criminal ya fue capturado es Kevin Alexis Ortiz de la Mara 18. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!